¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Donkey Kong Country 2, un baile y la verdad que en el capítulo anterior nos costó pasar el nivel que nos tomó como todo un capítulo y la verdad que sí fue muy estresante la verdad, nunca lo vencé, pero lo importante es que sigamos con el contenido y que sí, pero bueno. Así que vamos a proceder a mandarle los saludos para Otmar González, Who's Dead Plays, Mavilon Plays, Cristian Game Plays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naitor, Javier Carvache, también para Santu Gamer, Ah, Santu Gamer, ya le dije, eh, también para, para Jandy Vargas, para Tony Secreto, para Campos G48 y para todos los que nos ven. Así que, vamos a continuar y espero que no morir tantas veces, sí, ojalá, ya, empecemos, ya, voy a empezar a hacer 6 porque si no después, no me imagino lo que va, uy, casi, casi si me muero, uy, ya. Ahora sí, esto se abre el peludo. ¡No! ¡Pero qué rayos! De nuevo, de nuevo, uy, casi. Uf. Ya, ¿ahora? ¡No! ¡Pero tenía que fallar! Ay, empezamos muy mal, uy, casi me maté esas cosas, es Natalio, es Natalio, el protagonista del canal. ¡Uy! Cuidado, Natalio, me concentré. Bueno, se deja, ¿por qué? ¡No! No, ay, ya, ahí estaba el problema, po. Ahí está, ahí está. Bien. ¡No! ¡Pero por qué siempre me ponen abeja! ¡Qué fuerte de respeto para la saia! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oltra, me caigo en la lava! Ya. Hago 6 mejor antes de que muera. ¿Qué? ¡No! Me tiene que morirme ahí. ¡No! ¡Pero en serio! ¡Uy! ¡Pero por qué hacer ese pecado ahí! ¡Uy! ¡Pero qué rayos! Bien. ¡No! ¡Pero! 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 ¡Uy! ¡Pero tenía que haber guardado ahí! ¡Pero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi me moría! ¡Pero! ¡Salta! ¡Ay! ¡Verdad que! ¡Verdad que en el agua no saltan! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Rápido! ¡No! ¡Salta! ¡Usa! ¡Salta! ¡Usa! ¡Salta! ¡Usa! ¡Salta! ¡Pero concéntrate en el camino! ¡No! no me quemo no funciona así eso fue demasiado troll en serio demasiado troll vamos a empezar todo de nuevo porque increíble me tienen que matar eso ya por favor no es que estoy seguro es que a ver es que con tanto con los enemigos que ponen esto se dificulta más bueno 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 ya pero pero tenía que avanzar mal cuidado ya ahora pero con mucho cuidado pero una vez más por favor no pero en serio esta parte de nuevo ay pero yo creo que debe ser cuando cuando el mono salte pero ya 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 no ay no es que a ver ay pero mira ahora si ya de nuevo no cuidado a ver yo creo que con esta foca vamos a tener que hacer ay pero vamos a tener que hacer lo siguiente a ver pero pero porque me muerde es falta de respeto en serio ay no pero pero porque que esa cosa me está trolleando si me está trolleando no si me está trolleando ya sabía que iba a pasar de nuevo cuidado ay ya no no mira estaba ahí estaba ahí pero santa ay pero santa pero muévete 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 pero uy pero que onda con el patricio ay pero es que se demora el patricio ya ya ahora no se demoró caleta uy la estrella esta no 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 es que insisto esta cosa me está trolleando mira pues estaba ahí mismo estaba ahí mismo ay no no puedo no puedo no puedo con esa cosa en serio una vez más vamos a tener que guardar todo de nuevo porque es que en serio a ver una vez más pucha me tenía que matar yo creo que me va a tomar como no sé esto esto va a más tardar así de verdad ya pero escucha que me mate el cocodrilo azul no es el verde ya ahora si de nuevo que se ya tenía que ser bien bien no es la en serio Senin no esta parte pero cuidado cuidado pero cuidado perfecto ya llegamos aca mejor no voy a guardar nada aca porque si no se me va a complicar a ver esta parte es demasiado troll ya hay que ir con mas rapidez no si esto si esto va a ser asi no a ver de nuevo una vez mas por favor de nuevo cuidado ah yo si yo si voy a tener que colocar una parte aparte ahi esta ahi esta bien si pero huyo huyo la estrella uy como las odio soy yo con todo mi ser no que hice ahi mira pues sabia que esta estrella son re troll a ver una vez mas a ver bien bien ufff al fin lo logre ah pero tiene que ser pero 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 porque me mata ahi que rayos que rayos no 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 me mate pero no asi no por favor asi no no tampoco si ya no 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 ya perfecto ah ah oh que estresante esta parte que no espera como si ah ah ya 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 mira eso no que rayos ah ya 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 uuuhh uy esto si que es imposible uuuhh esto si que es imposible uuuhh uuhh uy que rayos uuuhh en serio uuuhh uuhh va a guardar aqui uuuhh uuuhh ya se ahora no ya ahora pero salta nooo llego mucho el pulso ah ahora ay pero tranquilo ah pero salta nooo estoy cerca nooo uuuhh 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 que onda el creador se fue moja neta ah anda uuuhh 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 ahora ah ay pero ya vamos voy a presionar este botón ya ahora mira hay un barril ahí perfecto ahora ah ahora pero pero ay ay tenia que haber arrojado ramas rapido ahora ay pero salto bien dixie noo ahora ah ay vamos de nuevo pelo no es que enserio a ver a ver a ver a ver esta parte si es demasiado un reto de verdad Uy, hasta mis manos ya me duelen Ah, ya Por favor Ay, pero en serio Ya Ah, no Pero espérate Ay, casi Rápido Pero De nada, de nada No, estaba justo ahí Vamos Se puede, se puede, se puede Ay, pero en serio Vamos Ay, ya me falta un poquito Ay Ay Ay, pero Vamos Ay, que me duele la mano Ay, que me duele la mano Ay, que me duele la mano Ya Ay, en serio Casi Casi Ay 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 ¡Oh! 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 Espera, me está diciendo que no le vas a nada si... Si no me ha suelto, pero si yo me ha suelto... Todavía muere sola, ya es perfecto ¡Pero! ¡Pero! ¡Uy! Casi... ¡Uy! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Uu! ¡Naaa! ¡Ya! ¡Pero! Tiene que jugar chuego ya el nivel este... ¡Ya! ¡Al fin! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero! ¡Uf! 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 ¡Noooo! ¡Pero! Ah, ya, ya entendí Pero Perfecto Uy, este nivel Lo nivelaron muy feo Pero Al fin Al fin Es un GG Bueno gente Muchas gracias por vernos Y nos esperen en el siguiente capítulo De Donkey Kong Country 2 Porque este juego Está muy elevado La dificultad Aunque mis manitas ya están rotitas Bueno, no tan rotitas, pero si Siguen vivas Y todo eso Así que Muchas gracias gente Y se me cuidan Besitos Para todos Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!